FUTBALL, FUTBALL, FUTBALL Sí, sí, totalmente. Totalmente. Para mí también. Te amo, te amo hasta la muerte. Y me pregunto, ¿cuánto falta para eso? No es que quiera que te mueras, pero vos ya me entendés Eso de toda la vida me parece un exceso Y me pregunto, ¿cuánto falta para eso? Te amo hasta la muerte. Y me pregunto, ¿cuánto falta para eso? Pero hasta entonces Me preferiría ya no verte. Y me pregunto, ¿cuánto falta para eso? Ayudaría ya no verte. Y me encantaría ya no verte. Y me pregunto, ¿cuánto falta para eso? Mi amor. No todo, acá no te. щien tiene que hacer la comida. Y � Liea? Mi sí, muy bien. Chieva. Defensas este puente. Tres. P samen con battle de pumu. Cuantas leyendo. Tres. Suburlife 8 de cada 10 mujeres le cambió la vida Bia Me voy a bañar Dios Ojalá me cambiase la vida No te entiendo Tenés un anillo en la mano Hacés eso, vas a rayar el video No rompa la bola ¿Sabés qué? Después venís otro día y me decís Mi amor, estás rayado el espejo Cambia el espejo Lo pago y lo cambio yo ¿O no? Cuando yo me rayo ¿También te agarras la imperiosa necesidad de cambiarme? ¿Contestá? ¿Comida? ¿Qué traes comida al baño? Es un saburro Es un asco No podés traer comida al baño Un saburro de ciruela Abrís el agua cuando se esguches No todo el tiempo abierta el agua Por salvar el planeta No por mí Lo que te quiero decir Es que esto que voy a tomar Es un yogur para el tránsito lento Porque hace días Que estoy intentando ir al baño No hace falta Te juro que me implantes imágenes En la cabeza Te agradezco Te implanta solo la imagen Yo no te implanté nada No, digo Cada cual tiene un poco Su mundo, su intimidad Yo sé que pasaron 15 años Y parece difícil Pero me encantaría Que pudiéramos mantener Un poco la intimidad de cada uno ¿Vos te podés apurar un poquito? Porque estás haciendo todo muy lento Y de verdad Nos tenemos que ir Es hora y media hasta Lobos ¿Te olvidaste? ¿Me estás jodiendo? ¿Te olvidaste? ¿De qué? Esto, nene Teníamos turno Para tirarnos en paracaídas No es que me olvidé Sino que me quedé un poco pétreo Con la imagen Madurá, Gastón Madurá, en serio Estamos yendo a tirarnos de paracaídas Para salvar nuestro matrimonio Madurá Es póster Re maduros son Lo que acabás de decir Son muy maduros ¿Está bien? Ahora, ¿hay que llevar la ropa Y hay que llevar palita y balde O te dan ellos Para juntar los pedacitos? ¿Qué tengo? No, nada, nada ¿Qué tengo? Decime que tengo ¿Puede ser que yo huela Miedo en tu cuerpo? ¿Cómo que tenés miedo De tirarme de mil trescientos cuarenta y dos metros de altura Con una mochilita en la espalda? No Una mochilita no Un instructor ¿Será esa tu fantasía? ¿Un chongo en tu espalda por ahí? ¿Yo por vos? Me tiro Mirá, ni tiemblo Mirá Me tiro ¿Qué es eso? ¿Miento? Miento Miento mueve zapatos Que hace parecer Que gente camina ¿No? ¿Me explica qué estás haciendo? ¿Entró alguien? ¿Entró alguien? ¿Entró alguien? No puede ser Si vos cerraste la puerta con llave Me muero, me muero No, siempre te olvidás de cerrar la puerta con llave ¿Son ladrones entonces? ¿Dónde está la llave? De acá ¿Tiene llave la puerta del baño? ¿Quién cierra? Yo cierro con llave de acá ¿Para qué? Ni me lo digas Para los chicos Cuando vienen los chicos Cierro con llave ¿Dónde está la llave de acá? ¿Quién está encerrado toda la tarde acá? ¿Qué hacemos? Nada hacemos Que van a entrar acá A buscar esponjas Y robárselas Tranquila Está todo bien Estoy yo con vos Tranquila Tranquila vos Yo no voy a dejar que nos roben todo, ¿eh? Vamos ¿Qué vas a hacer? Matarlos de asco ¿El seguro de vida está vigente? No puedo creer En una situación así Tan extrema Quiero saber que le vamos a dejar a nuestros hijos A nuestros hijos Le dejamos valores Le dejamos amor Le dejamos un montón de cosas ¿Qué también hay que dejar? Lo único que importa ¿Qué no te importa esa plata? ¿Vos ves como sos? Salgamos No, no, no ¿Qué no? Salgamos No Bueno Sí ¿Sí que salimos? El seguro de vida está el día ¿Por qué? Porque lo puse yo en débito ¡Sos cagón! No puedo creerlo ¡Cagón que sos! Te ibas a tirar de paracaídas Y ahora te dan miedo Los ladrones que están allá afuera Que se están llevando tus cosas, boludo No están armados Las águilas ¿Entendés? ¿Vos qué sabes si estos están armados? Porque cuando van a robar Salen con todo Salen preparados No salen de su casa Y vuelven porque se olvidan algo Diecisiete veces Como vos Que te vas a trabajar Y volvés y decís Uy, la llave del auto Uy, perdón Me olvidé la agenda ¿Sabés qué podés hacer? Salir y tener el matrimonio A uno de los ladrones Que te vas a llevar mucho mejor Con ellos que conmigo El celular mío Llegamos a la policía Ya está ¿Nunca tenés celular? Y hoy tenés el celular encima Encima del todo no Pero creo que está en la cama Creo No, está en la cama ¿Está en la cama? ¿Estás segura? Cuando vos estás segura Casi siempre es lo contrario Voy a buscarlo ¿Yo? ¿Voy? Perfecto Piedra, papel, tijera ¿Cómo me estás jodiendo Que me vas a servir a mí? Me arrebanco ¿Querés que lo haces yo? Sí, obvio Dale No inquieta Confía Yo te quiero decir algo Si no vuelvo de esta Tú es la mujer de mi vida Chapa un huevo, anda Ah, estoy tratando de conectar ¿Dale, Neymi? Soy yo Ábrime a mí Ah, pasa, pasa, pasa Ahora pensé que no la contaba La que me jugué No lo tengo ¿No ves que no lo tengo? ¿Dónde lo voy a tener? ¿Y dónde está? Porque revisé todo No sabés la que me pasó No está ahí Reviso toda la cama Y escucho unos ruidos Unos pasos Y dije Me vengo para adentro Me la re jugué, ¿eh? Qué caramelito Que se perdieron los chorros ¿Vos te haces la graciosa? Me estoy jugando la vida Por un teléfono Que nunca sabés dónde lo dejás Sí, sé dónde lo dejás Está en la cama No está en la cama Te digo que no está en la cama ¿Sabés qué? Vamos a hablarlo ahora Sos una desbolada, Nena ¡Calla, baja el mundo! Más desbolada ¡Calla! Está bien, está Además de cagón Sos un mentiroso ¿Tiene el mismo ritón que vos? No puedo creer No, vení, vení ¡Ay! ¡Oh, Leolita, eh! ¿Quién salva todo ahora, mamucha? ¿Quién te llamó? Nadie ¿Quién te mandó un texto? Nadie ¿Eh? Respóndele a nadie Te estás llamando todo el tiempo Está muy ansiosa No, voy a llamarle a la policía No ¿Eh? No ¿Por qué? Porque no Por la tele ¿No ves la tele vos? Los panelistas siempre dicen No llamen a la policía El último O sea, están todo el tiempo diciendo No llamen a la policía ¿Por qué puede haber Esto de Tiroteo Tiroteo Que das como rehén No hay que llamar a la policía Enciérrense en el baño, dice Claro ¿Por qué? Sabes que yo considero Nuestra tele de 40 pulgadas Casi un familiar Así que yo La voy a defender Permiso, eh ¿Qué estás hablando? ¿De qué ves la tele? ¿A quién llamó? ¡Ah! Se quedó sin batería No, funciona batería el celular Por eso nunca cargas la batería Y siempre te quedás sin celular Esta es la solución ¿Tirarle con cremas? No, le entregamos todas tus cremas Que son como cinco sueldos míos Y un par de aníneldo O le podemos tirar con tus cremas Por si no les alcanza ¿Qué crema? Ay, todos sabemos acá que usas crema, nene No hace falta que lo ocultes ¿Qué? ¿Eh? Yo no uso crema ¿Y si atacamos con esto? Dale, es un arma Lo pelamos todo Pero necesitamos un prolongador Porque se va a cortar ¿Entendés? Boca, pésimo, pésimo Ay, mirá Lo que hay acá No lo encontré ahora Ay, qué suerte que apareció No sabía dónde encontrarlo No entiendo por qué nunca te gustó Es horrible Eso es horrible Es de Francia este perfume Sí, debe haber zona de Francia Que tiene un olor a podrido tremendo No, es que es un arma química Está vencido eso Y esto No me digas que con esto ¿Qué haces? ¿Bailás? ¿Te pasas todo de Michael? ¿El moonwalking decís? ¿Vos te foliás? No puede dar eso ¿Vos te foliás? ¿Qué tipo se folia? ¿Vos te foliás? No ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Te foliás todo? ¿Todo el cuerpo? ¿Por qué no ocultás cosas? ¿Puedo dejar de hacerte algo? Algo como esto Lo mejor es ocultar cosas Porque el otro Sabe todo Un poco de intimidad le haría bien Pero depende de lo que ocultes ¿Sabías? Obvio, Gastona Obvio ¿Vos decís que soy menos hombre Porque me cuido? Me cuido para vos ¿Sabés que me cuido para vos? No Sos menos hombre Porque afuera hay ladrones Y no me estarías defendiendo ¿Vos querés que salgan y me maten? ¿Eso querés? No ¿No? ¿Vos sabés que si me matan Todo esto lo perdés Para siempre? ¿Onda? ¿Qué haces, boludo? No, claro Ni, o sea, ni a riesgo de morir Te calientás O sea, te adrena ¿Vos te calientaste ahora? ¿En este momento? ¿Me estás jodiendo? ¿Vos estás loco? Está vencido esto Asqueroso Bájate No se va nunca más ¿Vos sabés que es uno? ¿Por qué oigo Pasos? Dos Uno de cada pie ¿Y por qué? No hablan entre ellos Entonces ¿Qué tiene que ver eso? A lo mejor uno es mudo O pisó en el pastito Entonces nos escuchan los pasos Además Si vos pensás que solo uno Podemos atacarlo entre los dos Fá, dale, perfecto Agarrá la afeitadora Yo agarro las cremas La panza Yo no estoy nerviosa Pensé que ahora están todos subiéndose al avión Con sus paracaídas puestos Por sentir el momento más grosso de sus vidas Yo pensé que el momento más grosso de tu vida había sido cuando fuiste a madre Pero bueno Bueno, con Ceci sí Con Fénix no 24 horas de trabajo de parto tuve Un dolor Grosa fue la anestesia que me pusieron Ah, está Fanny ¿Quién? Está Fanny abajo ¿Quién es Fanny? Te hagas el tonto Fanny ¿Qué cosa es? A esta altura el tipo la descuartizó, seguro Ah, ¿por qué se te ocurre semejante maldad? El tipo tiene ojos Ve lo fea que es y la descuartizó, seguro Qué malo que sos Mientras esté guardada a mí no me molesta Pero es horrible ¿Por dónde la bancás? Automatonofobia ¿Eh? Automatonofobia, ¿sabés qué es? La fobia a los muñecos Imagínate si son feos esos muñecos Que hay nombre para eso Demóstrame un solo talento Un solo talento que tengas Y después recién ahí podés empezar a criticarme ¿Vos a hacer una cosa? Cuando se vayan estos muchachos O ustedes los que están robando Vacían toda la casa Anda y mira mis maquetas Talento, dije ¿La qué quieras? No, no, no Pero lo que quiero decir es que yo dije talento ¿Sí? No, no que me muestres un trabajo práctico De un nene de quinto grado Además, ¿sabés lo que deben estar haciendo los ladrones en este momento? Bailándose un regio malambo arriba de tu maqueta No vas a poder pasar a sexto grado ¿Sabés por qué no se va al chorro? Porque se colgó mirando las maquetas Y no lo pude creer Por eso ¿Yogur? Es ciruela ¿Uso ahora? No depende de mi bienes No me importa, no lo haces acá No Te hago una pregunta ¿Te tomás un yogur? ¿Me explicás? A esta hora estaría saltando en paracaídas ¿Qué tiene que ver? En paracaídas Haciéndote todo en serio Hay baño en los aviones Estúpido No vas a hacerlo acá No vas a hacerlo acá No lo vas a hacer Vas a tener que salir En serio Vas a tener que salir Porque entonces Si no el último bastón que tenemos Se va a derrumbar Salir del baño No el bastón Bastión No importa Salir del baño No lo vas a hacer ¿No vas a salir? Jodete No no basta Ya está Superemoslo Si, se dice fácil eso Ay, no exageres Además 15 años Nos ayudan a superar muchas cosas ¿O no? Te hago una pregunta ¿Quién? Si en este momento Entra el ladrón ¿Vos darías la vida por mí? Sos la madre de mis hijos Claro que daría la vida por vos ¿Eso solo soy para vos? ¿Sabés lo que quiero decir? ¿O no? ¿Darías la vida por mí? No entiendo ¿Qué es un test? ¿En un bote estamos los dos? ¿Cómo entiendo? Sí, daría la vida por vos Sí ¿Aún sabiendo que a lo mejor Después de todo esto Nosotros no seguimos estando juntos? Sí ¿Sí? Sí ¿Qué es lo que quiero decir? ¿De todo lo que quiero decir? Sí ¿Qué es? ¿Qué es lo que quiero decir? Sí ¿Qué es lo que quiero decir? Gracias ¡No, no! ¡Fabio! ¡No, nene, nene! ¿Qué hacés? No te me podés venir. ¿Fabio? ¿Y vos cómo sabías que Fabio estaba acá? ¿Y? ¿Qué qué? Explícame qué hace Fabio acá. Yo te explico. ¡Cachá la boca! Explícame qué hace Fabio en nuestra casa. ¿Qué es eso? Pregúntale a él. No le pregunte. Yo le pregunto yo. Va, no sé qué hace. Lo acabo de ver. No, no acabás de verlo. Nombraste antes de verlo. Explícame. ¿Yo te nombré? ¿Cuándo? ¿Recién? ¿Antes? Yo te nombré. No te nombré. No digas. Yo vi la sombra y su silueta. Ey, es un tema hormonal lo mío. No me tomés por pelotuda, Gastón. Explícame qué hace Fabio en nuestra casa. ¡Explicame! ¿La verdad? ¿La verdad? ¿Verdad? 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 ¿Me estás tomando el pelotón? Estoy preguntando la verdad, por supuesto. Me daba un poco de cosita tirarme al vacío de un avión. ¿Está bien? Me daba miedo. Entonces dije, dejó sin llave. Le avisé. Metete. Entrá 15 minutos. ¡15 minutos! ¡Te quedaste a vivir! Bueno, me tenté. No sé. Me metí en personaje. Empecé a revisar la casa. Y encontré un montón de cosas que me servían. Por ejemplo, Vero, el maniquí. ¿Lo están usando? Ahí me vendría bien. Robé algo igual. Robé un yogur. Es que tenía hambre. ¿De ciruela? Para el tránsito lento. No sé uno. ¿Vos te das cuenta? ¿Qué? ¿Te das cuenta que con tu mentira tiraste abajo el último bastón de intimidad que teníamos? Tenía bastión. Perdón. Tenía pánico, ¿sí? De saltar al aire así y ver las cosas chiquitas abajo. Perdón. Me daba pánico. Eso. ¿Querés saber la verdad? Sí. Yo tampoco tenía ganas de tirarme de paracaídas. Bueno, perfecto. Entonces salió perfecto. Listo. No, no salió perfecto. ¿Por qué no? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Por qué? Porque sos un chiflado. ¿Entendés? ¿Cómo vas a seguir adelante con esa mentira? ¿Por qué? Tenemos que hablar las cosas. Cada vez que quiero hablar con vos, no querés hablar. Nunca querés hablar conmigo. ¿Qué carajo te reís? Me explica de que te reís vos. Y seguiste adelante. Podrías haber parado en cualquier momento. En cualquier momento. Porque hubo miles de momentos en los que podrías haber parado y no paraste. Seguiste adelante. Estás loco. No estoy. Estaba al horno. Estás al horno. Ahora estás al horno. Y yo también estoy al horno. Mirá lo que somos, boludo. No tengo más ganas de nada con vos. De nada. ¿Vos me podrías decir qué estuviste haciendo tanto tiempo? ¿Eh? Estaba buscando las tugas que habían quedado el otro día. Pero la fumó. Nada. Bueno, tiene sentido que no estuvieran entonces. Bueno. Te dejo con tu hermana. Que se resuelva todo. Perdón. Se me fue un poco de las manos. No sabía cómo. Es lo del ultimátum. O sea, quedan dos días. ¿Qué se supone? No entiendo qué tengo que hacer. Y pasan los días y se terminan los días. ¿Entendés? No te preocupes. Quedan pocos días. Quedan pocos días y se termina todo. ¿Qué quiere decir eso? No, deja. No me hagas caso. Estoy muy cansada. Quiero que se termine este día de mierda. ¿Dijiste una mala palabra? De nada. ¿Sabes lo que más me molesta? Mmm. No que te de miedo a tirarte en paracaídas, porque de última eso sería algo normal. Sí. Me molesta que me tengas miedo a mí. Bueno, le va a ser gracioso un día cuando lo contemos. ¿O no? Mira. Mira. ¿No fue un día re extremo? ¿No querías un día extremo? Te doy un día extremo. Te doy un día extremo. Ay, Dios. Te amo, te amo hasta la muerte. Y me pregunto. Cuánto falta para eso. No es que quiera que te mueras, pero vos ya me entendés. Eso de toda la vida me parece un exceso Por eso, te amo hasta la muerte Cuánto falta para eso Pero hasta entonces, preferiría ya no verte Cuánto falta para eso Insoportable, el clima está insoportable No vos, mi amor, me dio de mente La gente está medio de mente No vos, mi amor, asfixiante, adolescente, anormal, cabeza dura, egoísta, inoperante, exolvente y demandante Ahora sí, estoy hablando de vos, pero acordate que te amo Te amo hasta la muerte Disponible también en cda.gov.ar Disponible también en cda.gov.ar Disponible también en cda.gov.ar